Su hija le dijeron que no iba a poder caminar. ¿Cómo se llama su hija? Mi hija se llama aquí... ¿Y camina? Sí, camina. ¿Y dijeron una cantidad de cosas que no iba a hacer? No iba a caminar, no iba a hablar, no iba a poder, básicamente, vivir una vida normal. ¿Y cuéntanos lo que está pasando? Mi hija está caminando, ya empezó a hablar... Nunca dejan de, nunca se rindan en lo que Dios les habla, porque nunca sabes cuándo va a suceder la promesa de Dios, pero siempre es cierto.